Hola, hola, mi linda gente hermosa, esperando que se encuentren muy bien, saludándolos en otro video más, gracias ahí por estar pendientes siempre a atardecer tropical y como siempre aquí no solo se trata de música, este día les comento que vamos de salida con esta tarde lluviosa, si ven el cielo ha estado lloviendo, pues muchos se dan cuenta que acá en El Salvador pues están bien fuertes las tormentas y pues nos encontramos acá, solo hay llovizneo, que se nos crece el río, ven allá abajo abajo está el río, así que pero aquí vamos de salida mientras se ha calmado la tormenta, vamos a visitar a una gran amiga, gracias ahí a Alfredo Martínez por la ayuda que él envía y gracias a ustedes también por apoyarnos como grupo Atardecer Tropical, le podemos hacer posibles las ayudas para las personas que más están necesitando más en estos tiempos, con este clima, pues ellos necesitan bastante tener algo en su casita, así que vamos de visita esta tarde esperando encontrar les estaremos llevando los detalles y acá les mostramos donde ya hemos aterrizado en este crucero, nosotros lo llamamos un crucero pero no está tan formado pero miren, venimos de esa calle, de esa que está ahí entonces Niovidia vive por esa otra calle y aquí vemos que está otra calle y allá tenemos otra calle, aquí hemos llegado donde está este bonito kiosco, ahí está la nave y aquí tenemos la escuela, centro escolar caserío Barbarroja y aquí vemos que están en la construcción también de una iglesia, de este caserío, así que aquí estamos, mientras no se nos venga la lluvia, acá va a ser el punto de encuentro, nos vamos a encontrar ahí con Niovidia o creo que con sus hijos porque ella se encuentra mal de salud y nosotros no podemos llegar hasta su casa porque la cuestión es que las calles están bien feas y no creo que podamos llegar con esa mi moto, así que aquí nos vamos a reunir, así que lo vamos a esperar un rato mientras ellos vienen vean, 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 así tenemos este cielo que en cualquier rato se nos va a venir un tormentón y ya tenemos a niña Mirna que está allá con todos los poderes así que aquí estamos, aquí andamos, aquí andamos por estos rumbos gente bueno aquí nos encontramos, como les estábamos comentando, aquí nos encontramos con las pinzas de Niovidia, ellos han venido desde mi casa ya que Niovidia se encuentra mal de salud y pues venimos aquí gracias a Alfredo Martínez, agradeciéndoles por la ayuda que él les envía debido a las necesidades que siempre se están presentando a diario y él siempre está atendiendo ahí a las familias que nos visitan, así que nosotros agradecemos a Alfredo Martínez y gracias a todo el apoyo de todos ustedes por apoyarnos conmigo por la atención fiscal y entonces aquí nos encontramos con estos muchachos, les vamos a dar la entrega del dinero que les manda Alfredo Martínez y también aquí le damos una cuajada y de esto, café así que para que les pueda servir el dinero así que agradeciéndoles y pues gracias a todos por todo el apoyo a Alfredo Martínez muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes y y y y y y y y ¡Gracias!